Cuando veas que no hay sonido, es porque yo sigo dormido No busco tener problema, menos contigo, que ya me dejaste adolorido Dele que ya me subí a la camioneta, yo solo te cuento puras cosas ciertas No hago ejercicio pero soy atleta, ella me dice que es de otro planeta Cuando veas que no hay sonido, es porque yo sigo dormido No busco tener problema, menos contigo, que ya me dejaste adolorido Dele que ya me subí a la camioneta, yo solo te cuento puras cosas ciertas No hago ejercicio pero soy atleta, ella me dice que es de otro planeta Salir a la calle para encontrar la llave, para poderme subirme un avión Que todas las nenas me perreen hasta el suelo, me dejen todo muerto y en KO Dime que pasó, dime que pasó, dime por qué esto sucedió Dime que pasó, dime que pasó, dime por qué esto sucedió Porque esto es fantastic, no soy de los artics, tampoco soy nazi, pero esto es fantastic Vaya que es obvio, que manejo el monopolio, yeah Yo no ocupo ser famoso, para decir verdades La fama es de comprar un acto, y vaya que hay variedades Dime algo que no sepa, empezando por tu edad Y dónde estuve en residencia, en qué parte de la ciudad Porque eso es lo más importante, espera que el perro hable Y lo que ladre, y lo que ladre Cada vez que yo voy caminando, ando pisando solo en la calle Me veo como uno primero, pero no me importa nada Cada pala acaba la basura, sirve para tirar al justísimo Ingeniero, lo bueno que lo sacamos, luego lo tiramos Por lo que pueden, pues lo acabamos, después remontamos Que eso me gusta algo cuando cuento, no trato de mejorar Ni yo pierdo, solo te muerto como a deshacerse de matar Cuando veo que no hay sonido, es porque yo sigo dormido No busco tener problema, menos contigo, que ya me dejaste adolorido Desde que ya me subí a la camioneta, yo solo te cuento puras cosas ciertas No hago ejercicio, pero soy atleta, ella me dice que es de otro planeta Cuando veo que no hay sonido, es porque yo sigo dormido No busco tener problema, menos contigo, que ya me dejaste adolorido Desde que ya me subí a la camioneta, yo solo te cuento puras cosas ciertas No hago ejercicio, pero soy atleta, ella me dice que es de otro planeta Eh, Music Session AK47 de Niki, es el catch